Ellos no podrán tocar tu puerta para contarte lo que hicieron por ti Sencillamente porque no hicieron nada ¡Nosotros sí! Llegó la hora de renovar el Congreso La fuerza del cambio llega al Senado y a la Cámara de Representantes Vota Fuerza Ciudadana Vota a la Cámara Fuerza Ciudadana por la lista de Caicedo Vota Senado Fuerza Ciudadana número 3 por Rafa Martínez